A las bases del Partido Revolucionario Dominicano y a la opinión pública en general, en la confianza es que está el peligro. Es confiable una persona que en el año 2002 pierde una convención, atenta contra la unidad de su partido, pone en vilo su organización política. Ese partido le regala una candidatura y luego le paga marchándose del partido y llevándose la sindicatura. Es confiable un político que le promete a un compañero de partido que le ayude a llegar porque él quiere ser síndico solo por cuatro años y que luego en las próximas convenciones, él en gratitud a esa solidaridad, no aspiraría una vez más a la sindicatura, sino que le apoyaría en sus aspiraciones. Luego resulta que por el contrario, traicionó sus propias palabras y movido por la ambición, no solo aspiró en contra de Ángel de Jesús López el Compa, sino que cuando éste le ganó limpiamente una convención, no tuvo la humildad de reconocer su triunfo y se fue del partido. Es confiable un político que el partido revolucionario dominicano le ha dado prestigio, fama, dinero, poder y todo lo que tiene, y que luego porque pierde una convención, otra vez intenta destruir el partido, y porque el partido no satisface sus caprichos de poder y su megalomanía, decide traicionar su partido y marcharse al partido revolucionario independiente PRI. Si traicionó su partido, que le ha dado todo lo que tiene, ¿qué garantía tiene usted de que no lo traicionará también? Es confiable un político que atacó de manera mordaz y persistente el intento de reelección del compañero Angito Espinal, diciendo que el ayuntamiento no era una herencia, y ahora en contradicción a ese discurso, ha montado un proyecto reeleccionista tan absurdo y radical que aún perdiendo una convención limpiamente a lo interno del partido, prefiere echar por la borda toda su trayectoria política e irse del partido revolucionario dominicano para mantener su proyecto reeleccionista. Es confiable un político que duró cuatro años siendo director del Politécnico Municipal, puesto por el PRD. Cuatro años más siendo vice-síndico, puesto por el mismo PRD. Y cuatro años más como síndico, llevado también por el partido revolucionario dominicano, y ahora porque pierde una convención limpiamente, alega que le hicieron fraude, y ahora dice que el PRD ya no se lleva en la sangre, y que la gente ya no sigue partidos, sino hombres. Es confiable un político que sabiendo que en la convención del 2002, cuando todos los compañeros que aspiraban a la sindicatura, entendieron que él había sido proclamado candidato de manera oficial por el partido, en vez de irse del PRD y regatearle su cuestionable triunfo, prefirieron ser humildes y apoyarlo con recursos y con trabajo para que él fuera síndico, y ahora, con irse del PRD, le paga a esos que lo llevaron a la sindicatura, especialmente a Ángel de Jesús López el Compa. Es confiable una persona que no escuchó el consejo, de figuras tan respetables como Milagros Ortiz Vox, Fello Subervivo Nilla, Ramón Alburquerque, Aníbal Beliar, y Virgilio Bello Rosa, para que reconociera el triunfo de su compañero, y no se fuera del PRD, y a ninguno de ellos les hizo caso. Y si no escucha la voz de figuras tan prominentes, ¿alguna vez escuchará la voz de usted? ¿Es confiable una persona que cancele a minusválidos, viudas y gente pobre y humilde, solo porque no se fueron con él del PRD, al Partido Revolucionario Independiente PRI, o porque la Convención Interna no le apoyaron en su interés reeleccionista? ¿Es confiable una persona que cuando llegó al PRD, encontró en él a compañeros PRDistas, a quienes ahora amenaza con cancelarlos, si no traicionan la bandera blanca y se van al Partido Revolucionario Independiente PRI? ¿Es confiable una persona que se va del PRD, porque perdió una convención, y dice que el PRD no es un partido confiable, y todavía sigue usando los símbolos del Partido Blanco? Si el PRD es tan malo para él, ¿por qué usurpa sus símbolos? ¿Y cómo es posible que juegue con la inteligencia de un pueblo, profesando por los medios de comunicación, que él no se ha ido del PRD, pero que es el candidato del PRI? Al pueblo que juzgue, porque él tendrá la última palabra, el pueblo dirá, ¿de qué lado está la verdad y la razón? Y mucho cuidado, porque en la confianza está el peligro. ¡Gracias! 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 Gracias.